La excarcelada Ana Cecilia Júquer valora de positivo que la Comisión Especial de la OEA se reúna con familiares de asesinados, donde darán a conocer la situación actual en el país. Considero súper pertinente, me parece excelente que diversos organismos se hayan prestado a unar esfuerzos para que las víctimas representadas por miembros de diferentes organizaciones seamos escuchados por esa comisión. En el caso de nosotros, como excarcelados, el representante de UPPN, que ya está en la agenda de OEA, se viajó hoy, se llama Alan Gabriel Gómez, que creo que es un excelente representante, un muchacho bien informado, bien comprometido, que va a ser un excelente trabajo de reproducción, de comunicación de la situación que estamos viviendo y que hemos venido viviendo, todas las víctimas del sistema. Júquer afirma que hay logros en el país gracias a la gestión internacional. Hay precedentes de que sí se han hecho y se han logrado muchas cosas a través de estas gestiones en diferentes países, que es lenta y que queremos que se acelere y a eso va. Y Alan es una persona que habla sin restricciones, es una persona que la información que maneja, la maneja con mucha precisión y con mucha interesa y a eso van pues estos organismos a pedir que esa gestión internacional que se está haciendo se acelere. Y creo que el gobierno lo ha percibido y lo saben. Saben que este cambio no se puede detener, que este cambio se está dando y que se está dando a través del esfuerzo de todos. Entonces yo creo que sí va a tener un resultado evidente. La Comisión Especial estará en El Salvador del 1 al 3 de octubre cumpliendo una agenda de trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.